Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y este va a ser un pequeño video en el cual, a petición de un usuario, voy a enseñarles cómo hacer un pequeño cronómetro en Visual Basic. Esto es básicamente para enseñarles cómo darle formato al timer, al texto, para que no se vea de que 0, 2.0, 2.0 y todo eso. Porque en sí el formato va de la siguiente manera, es 2.0, 2.0, 2.0, es básicamente como se da la hora. Y una persona me lo preguntó debido a que vio mi video de lo que es el proyecto de control del cibercafé, entonces él estaba haciendo como una especie de cronómetro pero no sabía cómo darle formato. Entonces me pidió que le ayudara y ¿por qué no? Hay que ayudarle un poquito a lo que es a las personas y es algo que me dedico, ¿no? Ayudar a las personas. Ok, voy a estar utilizando Microsoft Visual Studio 2010 para este proyecto y vamos a comenzar. Primero vamos a ir a lo que es archivo, nuevo proyecto, vamos a llamarlo el proyecto cronómetro. Cronómetro, cronómetro y vamos a utilizar lo que es esta la aplicación o la plantilla de Windows Forms. Vamos a ir a aceptar. Ya tenemos lo que es este nuestro formulario creado y bueno, primero lo primero vamos a agregar lo que es un label, una etiqueta, como se le diga. Este, vamos a llamarlo como LBL, este, tiempo. Tiempo, ok. Después de esto vamos a quitarle lo que es ese texto y vamos a darle lo que es el siguiente formato, que es así. Y la fuente va a ser de, aquí tengo demasiadas, vamos a darle un gelvética. Me gusta mucho la fuente gelvética. Ok, no se ve bonito, ahora vamos a poner más o menos ahí por el centro. Y a la ventana la vamos a llamar cronómetro. Cronómetro, nombre la ventana, FRM, cronómetro. Hay que ser siempre ordenado con sus proyectos, no lo dejen con los nombres de Form 1, Label 1, todo eso. Se ve algo desordenado y se ve mal. Si esto es para un proyecto de la escuela, demuestren, demuestren a los profesores que coño, soy ordenado, mire, esto y lo otro. Bueno, este, vamos a poner lo que es un timer. Ya lo puse aquí, lo vamos a llamar como TMR Cuarzo. ¿No? ¿Por qué? Porque todos los relojes tienen alguna especie de cuarzo. O por si no sabían, algunos relojes de pulsera o de muñeca utilizan cuarzo o un cristal para dar esos pulsos. Entonces, este, sí, ¿por qué no un nombre curioso cuarzo? Este, vamos a darle un interval de mil milisegundos que equivale a lo que es un segundo. Bueno, ahora vamos a programar lo que es el timer cuarzo. Pero primero que nada, vamos a, este, a especificar algunos variables. ¿Cuáles son estos variables? Bueno, este, aquí arriba, este, le di doble clic a lo que es el timer cuarzo, que ya vamos, este, a meternos lo que es el código. Vamos a ir aquí arriba de esta función. Esto es una función, por si no lo sabían. Vamos a ir arriba de la función del cuarzo y vamos a escribir lo siguiente. Dim, h, espacio, m, espacio, s, as integer. Ahí está. Ok. Este, lo que hice es básicamente decirle al lenguaje de que, oye, yo quiero que h, m, s sean un, sean de valor integer. Estos son variables, ¿no? Porque si ya queremos ponerlo, un estático, tendremos que poner static. No, es private. Private, por ejemplo, private hora, as integer igual a dos, ¿no? Por ejemplo, esto ya sería una información, este, estática. Pero, bueno, este, vamos a dejarlo así. Nada más era para especificar los tipos de datos. Y bueno, este, en el cuarzo, el cuarzo lo que va a hacer es lo siguiente. Fíjense en lo que voy a hacer. Si ya saben algo de programación de Visual Basic, esto les va a resultar demasiado fácil. Fácil, ¿ok? Bueno, vamos a escribir lo siguiente. S es igual a S más 1, ¿no? Que es lo que nos está indicando que va a sumar este S más 1, ¿no? O sea, el valor de S lo va a sumar a 1, ¿no? Ok. Va a venir una condicional. Si S es igual a 60, entonces S es igual a 0. Va a regresar el segundero a 0 y va a sumar un minuto. M es igual a M más 1, ¿no? Volviendo a hacer otra condicional. Si minuto es igual a 60, entonces M es igual a 0. Se regresa y H es igual a H más 1. Listo. Esto es lo que se tiene que hacer. Bueno, cuando nosotros pongamos el cuarzo, por cierto, tiene que estar habilitado. Aquí se habilita. Cuando nosotros lo habilitamos, en sí el cuarzo lo está haciendo. Pero, ¿cuál es el problema? No hemos programado para que muestre en esta etiqueta el tiempo, ¿no? Bueno, para hacer eso, vamos a irnos otra vez al cuarzo. Vamos a crear lo que es un nuevo sub o un procedimiento. Es sub dar formato tiempo. Eso va a ser como una especie de... ¿Cómo les explico? Va a darle formato al texto, ¿no? Para que, por ejemplo, cuando ya tengamos esto, podemos hacer lo siguiente. LBL tiempo es igual... Punto text, perdón. Text es igual a... O, H, I... Entre comillas, dos puntos. Entre comillas, M, I, M, I... Entre comillas, dos puntos. ¿Cuál era el otro? Y eso, ¿no? Bueno. Cuando hagamos eso, va a dar eso. Y eso se ve mal. ¿Por qué? Porque en sí recuerden que el formato del tiempo de un cronómetro es de dos puntos. Horas, dos puntos, minutos o dos puntos segundos. En este caso puede... La hora puede ir de una, dos, tres, este... Horas, dependiendo. La hora puede ir de solamente un dígito. Pero ya lo que son los segundos y los minutos y los segundos va de dos. Entonces, eso hay que corregirlo. Bueno. De la siguiente manera se puede hacer. Es por eso que hice este... Este otro procedimiento. Ok. Vamos a escribir lo siguiente. LBL tiempo. Punto text. Text es igual a h.toString. Punto PadLeft. Vamos a abrir paréntesis. Vamos a escribir un uno. ¿No? Entre... Vamos a escribir coma. Vamos a poner cero. Cerramos paréntesis. Y... Vamos a escribir entre paréntesis dos puntos. Vamos a enter. Luego va lo siguiente. LBL tiempo. Punto text. Es igual a m.toString. Punto PadLeft. Abrimos otra vez entre paréntesis dos. Coma. Entre comillas cero. Cero. Cerramos paréntesis. Y... Entre comillas dos puntos. Y ahora va lo último. Se me olvidó algo. Perdón. Antes del igual. Debe de haber un i. Esto yo lo llamo i. No sé cómo se llama esta cosa. Pero yo le llamo i. Este... Y otra vez lo mismo. LBL tiempo. Punto text. I igual... I igual... S. Punto. TuString. Punto PadLeft. Entre paréntesis... Sí. Entre paréntesis dos. Coma. Entre comillas cero. Cerramos paréntesis. Y abrimos comillas dos puntos. Y por último vamos a dar el EBL tiempo.refresh. Entonces voy a comentar esto. En el código. Para que no lo tome en cuenta el compilador. Y... Se me olvidó otra cosa. Hay que llamar al procedimiento. Dar formato tiempo. Y listo. Ya lo está dando. Y... Hay algo en el que me equivoqué. Aquí no va esto. Aquí no va esto. Ya lo de los dos primeros sí. Pero en el de arriba no va eso. Y... Podemos ver que ahí está. Tenemos lo que son las horas. Los minutos. Y los segundos. Ya con un formato. Para que puedas hacer el cronómetro. O algún minutero. O alguna alarma. O lo que quieras. Con este formato. Y es un código muy sencillo. Que... Funciona. Y funciona bien. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Si te sirvió. Y... Si te ayudó en mucho. Por favor dale like. Y suscríbete. Si quieres ver más videos. Como estos. Si te gustan los gameplays. Si te gustan las tarugadas que yo hago. Por favor. Suscríbete. Compártelo. Subelo. Bájalo. Lo que quieras. Puedes hacer con este video. De mi parte es todo. Y... Hasta luego. No olviden visitar la página de Facebook. Y también la página de Lactin. Que soy un orgulloso miembro de ahí. Es un equipo de... Noticias de videojuegos. Cosas frikis. Otakus. Todo eso. Bueno. No sé si sea de eso. Pero... Fuck you. Hasta luego. No sé si sea de eso. No sé si sea de eso. No sé si sea de eso.